Y bueno, les voy a presentar a mi compañero, nos va a interpretar una canción en vivo de una serie norteamericana que se llama Camp Rock Donde salen los Jonas Brothers Ah, los Jonas, ¿a quién no le gustan los Jonas? A todos los niños Justin Bieber, no, todas gritan por Justin William Levy William Levy Hombre, a ver Margarito Yo creo que es Daniel, ¿quién es Margarito? Y bueno, vamos a presentarlo, él es nuestro compañero Daniel Daniel, fuerte el aplauso para Dani que nos va a cantar esto que se llama This is me, fuerte el aplauso que en español quiere decir Lo que soy ¿Y qué eres? Eres un talento, ¿verdad? Dejamos el escenario, ahí va la patadita de la suerte porque es la primera vez que vas a cantar ante un público tan bonito No, espérate otra vez ya Suerte hermanito Un fuerte aplauso para Dani Y el grito de las niñas Y el aullido de Chikomsen ¡Préndelo! ¡Gracias! 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 A ver, estamos en la academia ¿Qué le ponen? Un 10 No, la academia no, a mí no me gusta la academia la verdad O sea, out Superstar, ¿verdad? Soy tu superstar сч fiscal Lo hago Creo, ¿verdad?